Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo partido de Pro Evolution Soccer 2015 Fijaros como está la clasificación, acordaros que ganamos en el partido anterior contra el Leganes 4-0 en casa Y ya veis, estamos solo a dos puntos del primero, que es el de Lugo Bueno, pues fijaros lo que os traigo hoy, fijaros lo que os traigo hoy Ya veis, Lugo-Sevilla, primero contra tercero, partidazo, partidazo chavales Hoy aquí podemos quitar, por así decirlo, del medio a un rival directo, ¿vale? Si ganamos, nos pondríamos por encima y ya dependeríamos un poco más de nosotros, ¿vale? Porque también dependemos ahora mismo del Barça Si el Barça gana, pues seguiría primero, se pondría primero ello Y nosotros segundo si le ganamos al Lugo Sin más, vamos a ello, porque le tengo unas ganas tremendas al Lugo Siempre desde el respeto, por supuesto Vamos a ver estrategia un poquito Están los jugadores perfectamente Hoy voy a jugar un poquito con Telaga y Ospanova Porque los otros se ve que están un poquito reventadetes Vamos a darle una oportunidad a los chavales de 16 años Recordaros que los fiché a principios de temporada con solo 16 años Bueno Jugamos fuera En Campo del Lugo Tenemos que ganar, chavales Tenemos que ganar como sea Bien Ahí, manteniendo la pelota Bien Bien, bien Uf Uf, uf, uf Atento como estoy jugando ¡Qué golazo! Vaya golazo, chavales Le han dejado que se dé la vuelta a Telagar Y no perdonó Fijaros, eh Vamos a verlo Vamos a verlo Atento a los pases Qué triangulación Aquí, aquí llega Telagar Le para Se gira Y ya no tiene nada que hacer Buah Nada Imparable, chavales Imparable Uf Qué golazo Perfecto Venga Pues continuamos ¿Eh? Tal cual estábamos jugando Lo estábamos haciendo genial Ellos se van a poner nerviosos Oh Qué pasera, tío Pero muy fuerte Es que podría haber hasta tirado Además que me parió Bueno, venga Presión Voy a intentar Aguantar hoy Con los 10 jugadores Porque No hay partido Que me expulsen a un jugador Oh, que pase Oh, que pase Uy, 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 uy Uy, que puede llegar el segundo Venga Venga Alguien aquí Bien Uf Está el Lugo encerrado ¿Eh? Ahí, ahí Le da la pelota Por favor Árbitro Fijaros Como le doy a la pelota Buah Casero El árbitro se llama Lugo Qué descaro Cuidado Vamos a sacarla Ya de aquí Uf Ya da mucho Bien, pelota Pelota, ¿eh? ¿Yo? Eso nos pita, ¿no? Sin vergüenza El arbitraje, tío Quería amagar, tío No quería tirar Va a marcar No puede fallar Uf Falta Oh Que no Que no me vaya a quitar la pelota Hombre Como chat El agarmete Todo Uf Vamos, vamos Seguimos Estamos Esto es un asedio Por completo A la portería ¿Eh? Del Lugo Cuidado Cuidado Bien Qué bueno sería Ganar Lugo En su campo En su casa Vamos Ay Mucha pelota Mía, mía, mía Bien Qué presión Fue Lugo Lugo no sabe hacer Ahora mismo Nada Uy Qué buen pase Era el hueco Cuidado Cuidado Con las tarjetas Que no quiero Ningún expulsado Vamos Vamos, vamos Presión Presión Qué buena Si llega Vamos Por eso Salta bien Nada Tiene un hombre alto Ahí en el medio campo Qué pena Bien Qué pena Le obligo a pegar El balón arriba Y eso siempre Es bueno Oh, qué buena Gol Qué bien aguantó La pelota Te la agarres El hombre del partido Ahora mismo Y el pase Adentro Fabuloso Fabuloso Por favor Qué cambio Hemos dado Al equipo Ha sido Empezar a jugar Más Desde afuera Balones Tremendo Es tremendo Pues me están Está sorprendiendo Un poco el lugo Pero negativamente Me esperaban Mucho más También es verdad Que me está saliendo Un partidazo Cuidado Esa presión Buena La daba él Bien Bien Falta Falta Y tarjeta Bueno, están perdiendo La paciencia El lugo Ahí está Bueno, bueno, bueno Pero qué cabreo Lleva ese tío Pero si ha sido Falta Qué barbaridad Vamos a ponerla ¿Vale? Al punto de penalti Más o menos aquí Al punto de penalti Uy Gol Estoy comiéndome Al lugo Qué pasa Aquí Uf Cuidado Fijaros Dispara La primera Que el portero Se la hubiera comido Con patatita Y llega ahí El No sé quién era No sé si era Boliman Otra vez A ver el rubito Este Este quién es Es Boliman Sí, pues ha metido Otra vez Boliman Va a ser muy difícil Vamos a aguantar Por cierto Además del fallout Qué otro juego Me gustaría que me pillara Así para poder verlo En el canal también El modo historia Porque ya sabéis Que lo que más me gusta a mí Son los modos historia Es lo que siempre os pido Que tengan Modo historia al menos Uf Vaya Dos Dos torres Eso podría haber sido Perfectamente Falta Al menos Vale Vale Vale, vale Presión Buena Stranberg Fijaros el pase Mirad Mirad Arriba A este Legal Qué pena Cuidado La pelota Viene El árbitro Salvo contados Errores El árbitro Está Resarciéndose Me voy a sacar tarjeta Chavales Esto hay que acabarlo De forma positiva Porque si no Me saca tarjeta Buah Vaya pilotazo Le ha dado Venga 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 Esa presión Bien Qué presión Qué buena defensa Está difícil Que me vaya Presión Vamos Vamos Presión Están teniendo la pelota Y en estos niveles Casi imposible Quitársela Bueno Al menos Ahora sí Que fallo Venga El pase Ostras Se ha acordado Tío No me lo puedo creer De esta falta Hace 15 minutos Del juego Qué barbaridad No esperaba Para nada Desacordarse Bien Qué buen sitio Para ponerla Desde ahí Qué mal Bueno Bueno Parece que esto Va a quedar así Un 4-0 Uf ¿Quién me lo iba a decir? Entre el lugar Entre el primero Cuidado Oh Uf Uf Qué paradón El reloj Sigue contando Atento al pase A Telagar ¿Eh? A Telagar Vamos Telagar Ay Dios Qué golazo Tío Qué golazo Qué pase Atento al pase Porque es que ha sido tremendo Os lo he avisado Fijaros cuando saca el brazo Telagar arriba Y ya se mete El pase es fabuloso Y mete la cabecita justo Pin No sé si le da A Telagar O le da el defensa Del lugo 5-0 5-0 Vaya tela Con el partido Que no me esperaba nada Pero para nada Quedara así Dios mío Dios mío Qué golazo Pero por favor Cómo le ha picado Me sale todo El pro Tiene eso Que la moral De los jugadores La moral Cae en picado Si ven que el resultado Es tan tan negativo Y baja muchísimo Los números de defensivo Y eso es lo que ha pasado aquí Fijaros el hueco Que le han dejado Y ya como la pica A Telagar Fijaros La picada Imparable Es que ya el portero Va siempre abajo Va siempre abajo Bueno 6-0 Puff Ante todo un lugo Como no me ponga primero Como no me ponga primero Venga 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 Nada No No es capaz de desmarcarse El jugador Estaba esperando A ver si se movía 6-0 Ante todo un lugo En su campo Resultado Tremendo Que barbaridad 6-0 Chavales Por favor Cuando hace nada Estaba ganando Solo 2-1 Perdiendo El hombre del partido Te la gana Sin ninguna duda Vamos a ver la clasificación Tengo unas ganas Tremendas Por favor A ver Barça A ver Ha perdido Pues chavales Buenísima noticia Y lo tenéis Primeros Primeros De la clasificación De la liga adelante Qué pedazo de resultado Y el Barcelona Y el Lugo Bajan muchísimo Hemos subido Mallorca Y Sevilla Yo Y diferencia de goles Soy ahora mismo El equipo Más coleador De toda la categoría Tremendo Pues nada Pues nada Vamos a dejar Vamos a dejar aquí Este partido Como veis Estoy más pobre Que algún Que otro Mamotete Por ahí Suelto Nada Como os he dicho Lo dejamos ya por aquí A ver El siguiente partido Va a ser Contra él Zaragoza Pues ya sabéis Qué partido Viene En el siguiente Capítulo Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Con tantísimos goles Con golazos Telaga Se ha salido Va a ser titular Os lo digo ya Os lo adelanto Para este próximo partido Y nada Chavales Muchísimas gracias Por estar ahí Suscribiros Comentar Compartir Y nada El like siempre ayuda Hasta luego